Muy bien, buenas tardes ante todo y gracias por la invitación a la Escuela IEBS. Como dijo Pascual, bueno, yo soy Ulises Ugarelli. Primero quiero comentarles un poco sobre mi experiencia académica. Yo soy máster en gestión de marketing y dirección comercial. También he llevado cursos en CRM, especializaciones en marketing digital. Y mi última experiencia fue justamente acá, en IEBS, donde llevé un posgrado de analítica de datos. Muy, muy bueno, por cierto. Después, por la parte laboral, tengo más de 8 años de experiencia en distintos e-commerce, desempeñando funciones en las áreas de CRM, email marketing, atracción de tráfico, y sobre todo en analítica de datos, UX y CRO. He trabajado en distintos sectores como viajes, moda, cosmética y seguros. Y mi última experiencia es en Mediamar, España, donde básicamente estoy en el área de CRO y usabilidad. Y mi principal función es ayudar a los usuarios a que cumplan los objetivos que tienen en nuestra web. ¿Vale? El objetivo de esta ponencia es entender una metodología que nos permita abordar nuestros análisis de la mejor manera. Ver algunos casos de uso y, finalmente, recomendaciones que nos podemos llevar. Entonces, esta es un poco la agenda que les comentaba. Primero vamos a explicar un framework de análisis, posteriormente los casos de uso y los takeaways. Vale. Les quiero presentar una herramienta con la que trabajamos en Mediamar. La herramienta es ContentSquare. Y ContentSquare tiene distintos módulos que nos permiten abordar nuestro análisis desde lo principal hasta lo más específico. Entonces, para comentarles un poco los módulos que tenemos en ContentSquare. Y después ya entraremos en detalle en el framework, que al final es extrapolable para cualquier herramienta de analítica. En estos módulos de ContentSquare nos permite hacer un enfoque desde lo general, como decía. Por ejemplo, en el primer recuadro ven el Journey Level. En el Journey Level podemos identificar el recorrido que hace el usuario desde que llega a una página en nuestra web hasta que la abandona. Podemos identificar ciertos comportamientos en bucle o comportamientos que vemos que generan ciertas fricciones. O como le dicen los Golden Pants, los comportamientos que son los que queremos que el usuario haga. Después, si vamos bajando un poco, tenemos el Page Level. Aquí sí podemos comparar páginas. Ya bajando un poco en este enfoque de análisis, podemos comparar distintas páginas. Y dentro de estas páginas podemos comparar métricas, como el Bounce Rate, la altura de la página, la conversión que tiene esta página. Y esto es muy interesante, sobre todo para comparar dos landings de campaña que corremos a la vez. Por ejemplo, en MediaMarkt tenemos campañas corriendo paralelamente. Entonces, a veces manejamos distintos layouts. Y también nos permite entender que la disposición de elementos, cómo se están reflejando en las distintas métricas. Si seguimos bajando en estos módulos, tenemos el Content Level. Y en el Content Level ya podemos ir a analizar distintos elementos que se encuentran dentro de la página. Esto también es muy interesante porque rápidamente podemos ver qué elementos podemos optimizar, a qué elementos podemos darle mayor visibilidad en la página, ya que aprovechamos el tráfico que se queda en la primera vista de la web. Y finalmente tenemos el módulo individual. Y en el módulo individual está el Session Replay, donde podemos confirmar ciertas hipótesis o ver ciertos comportamientos que hemos ido observando en los pasos anteriores. Entonces, y entrando un poco más en el framework que les hablaba, este es el de Content Square y tiene cinco pilares. Entonces, el primer pilar es piensa. ¿Para qué hago este análisis? Entonces, aquí es importante hacer una lista de los principales objetivos de la página. Esto es muy importante porque cada área o cada parte de la web tiene objetivos distintos. No será, la home no tendrá el mismo objetivo que una landing de campaña o una página de categoría o una PDP o una PLP. Por ejemplo, en Mediamar, el objetivo de la home es que el usuario entre a vuestra web y progrese en el viaje, consuma contenido y empiece a mirar o agregar productos quizá, o quizá alcance inclusive una PDP, aunque eso sí está más abajo en el journey. Después, otra cosa es, por ejemplo, la PDP también. El objetivo de la PDP es que el usuario agregue productos al carrito. Entonces, que agregue productos al carrito y podremos evaluar ese objetivo en función, bueno, al objetivo que estamos planteando o que hemos planteado. Entonces, por eso es muy importante y fundamental entender el objetivo que cumple cada área de nuestra web. A partir de ahí podremos hacer preguntas e identificaremos dónde podemos atacar primero. Lo segundo es planea. ¿Cómo haré el análisis? Con esta herramienta podemos, bueno, dependiendo del análisis que queremos hacer, ya haremos o escogeremos los módulos que hagamos pertinentes. No siempre tiene que seguir la estructura desde lo macro hasta lo más específico. Muchas veces atacaremos elementos que podemos cambiar rápidamente y medirlos. Ya en los casos de uso que he traído, lo veremos como he usado, por ejemplo, el módulo de elementos para hacer cambios rápidos, medirlos y en base al éxito implementarlos. ¿Vale? Otra cosa importante también es la segmentación a la relación de análisis. Es fundamental tener contexto y segmentar si es mobile, si el usuario viene de un dispositivo de esto, si son nuevos usuarios, si son recurrentes. Esto nos va a permitir a sacar insights más potentes y más reveladores. ¿Vale? También es importante elegir el contexto del análisis, el periodo de tiempo. Es importante tomar un periodo de tiempo suficientemente largo para recoger datos relevantes. Quiero decir, no es lo mismo evaluar una página que recibe 100 visitas al día y una página que recibe 1000. Entonces, debemos procurar recoger una muestra estadísticamente representativa para que nuestro análisis tenga sentido. Y lo dicho también, escoger una campaña que no genere sesgos a la hora de poder hacer nuestro análisis y, bueno, dispositivos y un poco más de esto, ¿no? De los segmentos y ver muy bien qué queremos segmentar. Después, observa. Una vez que hemos hecho el análisis, también observar si hemos visto algo relevante, algo inesperado, alguna métrica que nos llama mucho la atención y a partir de esta métrica ir construyendo nuestra hipótesis e ir indagando un poco más, ¿no? Entender por dónde podría venir esto, por qué se está dando esta situación, a qué se debe esta casuística, ¿vale? Que va un poco de la mano con el pilar 4, que se interpreta, ¿no? ¿Qué significa que, por ejemplo, en mi página, en mi PDP, el usuario solamente baje al 30% se quede en la primera, en la línea flotante, ¿no? No haga scroll down, no baje. Entonces, los usuarios se están quedando mucho ahí. De hecho, nosotros tuvimos una casuística parecida en una landing que el usuario no llegaba a hacer scroll down o a bajar a la siguiente página de nuestra, o a la siguiente vista de nuestra página, ¿no? Entonces, bueno, ahí hicimos una serie de cambios y pudimos subir algunos elementos que indica el usuario que abajo de la primera pantalla había más elementos y lo incitábamos a que siga haciendo scroll, ¿no? Y, finalmente, dentro de los pilares tenemos Actúa. Según la hipótesis y según lo que hemos visto, tenemos que hacer los cambios y qué acciones podemos llevar a cabo para poder facilitar el viaje del usuario. Es muy importante testear a partir de nuestras hipótesis y ver qué tipo de resultados tenemos. Bueno, entonces, si les parece, vamos a los casos de uso. Les he traído dos casos de uso reales de Mediamar. El primero es este de aquí. El 23 de enero lanzamos nuestra landing de la campaña de outlet. Como ven, nuestra landing tiene la siguiente estructura. Un CTA muy claro de menos 30%, a la derecha el nombre de la campaña, Semanas Outlet. Abajo, un distribuidor de... Un carrusel, perdón, con productos destacados. Y abajo, grids con distintas categorías. ¿Qué pasó? Llevamos a cabo un análisis de los elementos de la landing para determinar cuáles eran los elementos más atractivos o relevantes. Este experimento lo hicimos en mobile. Entonces, yo lo he puesto de esta manera para que se puedan ver los grids, pero en realidad los grids iban uno debajo del otro, ¿no? Por cada categoría. Entonces, la intención de nosotros era poner los productos más atractivos, más relevantes a nivel de oferta comercial en cada gris de categoría y que el usuario, estando en esta página, alcance una pvp. ¿Y qué pasaba? Descubrimos que los botones de ver más, que están debajo de cada gris de producto, tenían mayor CTR en promedio que los productos que teníamos por encima. O sea, a pesar de que el grid de la categoría tenía más exposición, los botones de abajo estaban siendo más interactuados, no más clicados. Entonces, ¿qué hicimos? Entendimos que el usuario en realidad no quería ver los productos que le estábamos ofreciendo y lo que quería ver es una lista o una serie de productos para seguir indagando o para seguir viendo todas las ofertas que teníamos disponibles y no solamente los seis productos que le estábamos mostrando. Entonces, pusimos este distribuidor de categoría que lo que hacía era, en primer lugar, aprovechar lo que les decía, la exposición de la primera pantalla en mobile, de que el 80% de usuarios solamente se queda ahí y ya no baja. Entonces, con este distribuidor de las categorías nos asegurábamos que este 80% de alguna manera pueda ir a la categoría que esté buscando. Y una vez hecho clic ahí, podía ver una PLP, una lista de productos y además teníamos la ventaja que en esta PLP teníamos filtros. Ustedes saben que los filtros son elementos muy atractivos o muy utilizados por los usuarios, al menos en el mundo de retail y específicamente en Mediamar. Entonces, con eso ganamos que el usuario efectivamente pueda ver más productos, pueda hacer el filtrado que necesite y le facilitamos llegar al producto que estaba buscando. Y los resultados con esto, vimos que vimos un incremento del 10% en el uso de estos distribuidores con respecto al botón ver más. Además que la tasa de rebote disminuyó en un 12% y la conversión general de los elementos incrementó en un 5%. Entonces, fue un quick win. No fue muy difícil de implementarlo y tratamos de hacerlo así siempre y cuando la campaña nos lo permita. Y fue un aprendizaje muy importante para nosotros a nivel de cómo estructurar nuestras landing de campaña. Si pasamos al segundo caso de uso, esto también es interesante. En la PLP de nuestra categoría de televisores publicamos un banner genérico comunicando la campaña general. ¿Qué pasaba? Que en Mediamar nosotros tendemos a comunicar la campaña principal en la home, en la landing de campaña y además, y ya más abajo en el funnel, en las distintas categorías. Entonces, ¿qué pasaba? Que identificamos que a pesar que el banner, este banner genérico en la categoría de televisores tenía la mayor exposición, como ven ahí el exposure rate era del 87%, es decir, que el 87% de usuarios está expuesto a esta publicidad, parecía que no les interesaba en ese punto del funnel y bajaban, hacían scroll y más les interesaba ver un producto. A pesar de tener menos exposición, bajaban, miraban el producto y ahí le daban, hacían el click. Entonces, eran más atractivos estos productos, al parecer, que nuevamente mirar el banner con la comunicación de la campaña genérica o general. Y lo mismo, lo vimos a nivel de clicks absolutos. Y lo mismo, el producto que estaba más abajo del banner principal y tenía menos exposición, generaba más clics. Y eso nos llamó mucho la atención, ¿no? Porque uno de los alineamientos en usabilidad es llevar arriba los elementos que sean más atractivos. Cuando hablo de atractividad o attracting is rate, que es la métrica de la herramienta, hablo del CTR. Entonces, vimos que los elementos que le estábamos dando mayor exposición no se correspondían con la interacción. Y eso ya es una alerta y es algo que medimos para poder revertir esa tendencia, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Vimos que en esta etapa del viaje del usuario era más coherente presentarle un banner comunicando algo más relacionado a la categoría en donde se encontraba, que nuevamente impactarlo con el banner genérico, ¿no? Porque ya habíamos identificado que previamente había sido impactado en la home, en la landing. O sea, aproximadamente el 80% ya había sido impactado con esta publicidad. Entonces, no tenía sentido, en una categoría en particular o en concreto, como en este caso televisores, volver a impactarlo con el banner genérico. Entonces, hicimos este banner, es un bodegón con un televisor y el CTA, ¿no? El CTA, claro. Y nos pareció más coherente hacerlo de esta manera. Y los resultados fueron que la conversión, el porcentaje de atractividad, el CTR en este caso, mejoró en un 10% y la conversión también mejoró en un 10%. Entonces, esto nos llevamos de aprendizaje y siempre que podemos, que tenemos la posibilidad de generar este tipo de piezas publicitarias, lo hacemos y lo aplicamos en nuestras distintas categorías. Es cierto que Mediamar lanza muchas campañas y cambiamos mucho y somos muy ágiles en ese sentido. Entonces, no muchas veces tenemos la capacidad de generar todas estas creatividades para todas las categorías, pero sí que enfocamos las que más negocio nos traen y tratamos de seguir este lineamiento, que nos sirve bastante y tratamos de aplicarlo siempre. Y, finalmente, quería dejarles algunos takeaways para que se lleven algunas recomendaciones para que puedan enfocar sus análisis, ¿no? Enfocar el principio, enfocarse en principio en los quick wins, pero sin dejar de lado los análisis más traversales. Entonces, al principio, y para ganar credibilidad, nosotros lo que queríamos mostrar era rápidamente que la herramienta que habíamos adquirido y que el área de experiencia de usuario servía para impactar en las métricas de negocio. Entonces, los dos casos de uso que les mostré anteriormente van por ahí. Sí, los identificamos rápidamente y fuimos cambiándolo y vimos que tenía un impacto en la conversión final. Entonces, la gente de negocio también vio eso y nos daba carta libre para poder seguir probando. Pero también no hay que dejar de lado los análisis que son más largos, son más transversales, que implican identificar el journey del usuario también, que no se va a ver directamente replicado quizá en la conversión final, pero también es importante hacerlos, ¿vale? Después, otra recomendación es Mobile First. Al menos en Mediamar tenemos la mayoría o un gran porcentaje de usuarios llega a nuestra página a través de Mobile. Entonces, hemos puesto foco siempre en optimizar y hacer todos nuestros análisis en esta primera etapa en Mobile. Otra cosa importante también es identificar las áreas más relevantes de tu web a nivel de tráfico y trabajar sobre ellas. Nosotros identificamos que nuestras dos grandes áreas de tráfico, que atraíamos tráfico, eran las Home y en las PDPs. Entonces, ¿qué pasaba? Estábamos optimizando landings, viendo elementos y haciendo ese trabajo de optimización constante. Pero al final, a nivel de tráfico, no eran relevantes. Entonces, no nos movían la aguja por más que la optimicemos. Entonces, hicimos este ejercicio, cambiamos y empezamos a ponerle foco tanto en la Home como en las PDPs. Entonces, las optimizaciones que hagamos en estas dos áreas, que son más relevantes a nivel de tráfico, sí que se van a ver impactadas al final en las métricas finales, ¿no? Porque estamos cogiendo un gran número de sesiones. Y eso es mucho mejor enfocarlo de esa manera. Después también es muy importante sustentar nuestras hipótesis con datos. Hay muchas reuniones en las cuales nosotros, bueno, la gente se pone muy creativa y empiezan a salir muchas ideas dentro de lo que se debería hacer en la web o en distintas landings. Entonces, lo importante es sustentar la opinión o ciertas hipótesis con un dato, con una observación. De esa manera también ganaremos credibilidad y podemos, quizás tengan más probabilidades de ser testeadas e inclusive implementadas. Después también es muy importante involucrar a los distintos actores del negocio, a los product managers de las distintas categorías. Es básico porque hay que recoger sus inputs de los especialistas. Ellos están día a día con el producto, lo conocen muy bien, conocen la temporalidad, ya tienen muy por la mano al usuario. Entonces, es muy importante también conocerlo porque eso siempre nos ayuda a nosotros a enfocar y alinear los objetivos de usuario con los objetivos de negocio. Entonces, a ellos también les hará más sentido el trabajo que hacemos si es que estamos apuntando a sus objetivos de negocio. Y por último, no dejes de probar. Es importante probar porque de esa manera también vamos aprendiendo de nuestra web. Si nos equivocamos y probablemente la mayoría del tiempo nos equivoquemos en las hipótesis que iremos planteando, pero eso nos va a ayudar a ir aprendiendo de nuestra web. Y bueno, básicamente es eso. Les agradezco mucho y los invito a seguirme en mi LinkedIn también si gustan para hablar de temas de usabilidad y de los que quieran. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias Ulises. Fantástico. Desde el chat nos estaban diciendo que les había encantado los casos reales que estabas comentando del caso de MediaMar y cómo se sustentan esos casos reales en la teoría que avanzabas al inicio. Y me parece fantástico esto de sustentar también las ideas en los datos. Porque creatividad hay mucha y en los brainstorming, en las tormentas de ideas puede salir cualquier cosa, pero cuando una idea tiene una observación real de una ocurrencia, de un hecho, de una señal que está pasando, pues es una idea de una categoría superior, de mayor importancia. Fantástico Ulises, mil gracias por compartir este tiempo con nosotros. A ustedes, muchas gracias.